Ok gente, estaban esperando este proyecto, yo lo sé, yo también, así que les presento. No les voy a quitar mucho tiempo, miren. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Miren lo que es esto, miren lo que es esto. ¿Ustedes pedían un proyecto grande? Bueno, acá lo tienen. Vamos a hacer un motorhome con un bondi. No es una idea innovadora, ya la he visto en varios canales, lo he visto hasta en este país. Hay varias personas que hacen esta locura, pero lo vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Me ofrecieron hacer un trabajo en este colectivo y dije, qué quilombo, pero dije también, ¿por qué no? Así que vamos a empezar a mirar y hoy les voy a mostrar cuál es la idea del dueño, que es una persona muy cercana a mí. Que el dueño tiene la idea de hacer un motorhome con este colectivo y vamos a tomarle todas las medidas, vamos a ver qué es lo que quiere, va a tener cocina, va a tener cuarto, va a tener cama, va a tener de todo este motorhome. Así que vamos a ver cómo lo podemos dejar de la mejor manera. Bueno, les cuento un poquito sobre el colectivo. Es un Mercedes-Benz 1621 modelo 2000. Yo no sé nada, tuve que preguntar todo esto, pero no sé nada. En fin, está muy lindo, bastante completo por lo que veo yo. Por lo menos sirven estas funciones. Bueno, tiene luces, le funcionan todas las luces. Tiene para encenderlo, obviamente anda, funciona, que es lo más importante, funciona. Un colectivo que funciona. Tiene más luces todas las traseras, fíjense. En definitiva tenemos que hacer un montón de cosas. Lo vamos a pintar, capaz que lo ploteamos. Ya tenemos las maderas con las cuales vamos a trabajar. Seguramente eso lo van a ver en el capítulo que viene, que ya empezamos a laburar. Ahora vamos a sacar las medidas y vamos a ver parte por parte en dónde vamos a trabajar la superficie. Porque no es lo mismo trabajar en un colectivo en el que se va a mover. No solamente de esta manera y circulando por la calle, sino que se mueve así. Entonces tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Bueno, cosas que tengo que tener en cuenta. Ya les vamos a tomar, ahora les voy a tomar las medidas. Pero algo que tengo que tener muy en cuenta es, por ejemplo, las perforaciones que tiene en la parte de arriba, en los laterales, en donde anteriormente estaban toda la estructura para sostenerse y demás, para cuando va parado. Entonces ahí ya tengo una referencia de dónde tengo que yo atornillar toda la estructura de los muebles para que quede lo más firme posible. También no es catimar en la cantidad de tornillos. Vi muchos videos de Motorhome en donde los llenan de tornillos porque hay que sujetarlo bien, como ya les dije. Vamos ahora a sacar las medidas porque necesito el ancho, obviamente el largo de lo que voy a trabajar y la altura. Y también todos los desniveles porque está lleno de desniveles por las cogeras, por los pequeños, obviamente por los guardabarros. Y por cajas que vienen de diferentes cosas que desconozco, pero todo eso lo tengo que tener en cuenta. La idea en general sería algo similar a esto. Vamos a ver qué es lo que nos queda. En esta parte, donde están los asientos que uno generalmente va acá, en el fondo, en algunos colectivos suele estar la puerta acá, en fin. En esta parte les daría la cama principal. Acá, oh, casi me mato. Acá iría una división donde taparía todo. Vamos a abrir acá y tenemos un pequeño pasillo acá. En esta parte, como ya les dije, vamos a hacer una tarima en donde va a tener una base para que puedan poner el colchón. Y te queda una cama de dos plazas, es decir, para dos personas más o menos a esta altura. Obviamente todo esto vuela, los asientos. Lo importante de esta parte es que se pueda abrir porque acá tenemos acceso al motor. Como ven, hacemos así y tenemos acceso al motor de atrás. Entonces, eso no lo podemos tapar de una manera fija, ya que si hay algún arreglo que hay que hacer o lo que sea, tenemos acceso al motor. Acá saliendo de la que sería la habitación principal, tengo una puerta corrediza. Una vez que salgo, tengo a mi lado derecho un juego de tres camas cuchetas, una encima de la otra. Que van a medir más o menos hasta acá. Esta es la medida que tenemos para hacer las camas. De este espacio hacia acá, tenemos camas cuchetas. Van a arrancar de acá abajo, una seguida arriba y una seguida, obviamente, no tan alta. Siempre teniendo en cuenta la medida más o menos para que vente una persona en ya. Lo mismo de este lado, las dos camas irían arriba de lo que sería el guardabarro. Hay que tener cuidado ahí seguramente de que no vayan durmiendo mientras están andando porque... Y después ya pasamos más adelante a lo que sería la parte de lo que es living, cocina, baño general. Que va a ser seguramente a la mitad de lo que sería el colectivo. A un lado vamos a tener la ducha, acá podría ser. Y al lado izquierdo vamos a tener el inodoro o el baño o lo que sea que va a ir de este lado. Van a estar separados, obviamente, para ocupar menos espacio. Hasta esta línea que marcamos con la cinta, que ahora lo vamos a volver a hacer, hasta acá iría el baño. Y acá en adelante tenemos la parte de la cocina. Que ahí sí me encantaría contar con la colaboración de esta hermosa comunidad maker. Porque ahí sí estoy medio perdido. No sabemos si hacer una mesa que quede fíjate a un lado. O hacer directamente un sector living que esté más cómodo y que se pueda utilizar también para comer. Entonces, eso es lo que estoy medio confundido. También, obviamente, hay que tener en cuenta que tiene estos equipos. Que son de calefacción que seguramente los vamos a sacar. Porque no sirven para nada, por lo que tengo entendido. Así que los vamos a sacar. Si hay alguna manera de repararlos y dejarlos, bien. Si no, los sacamos y ya nos queda el espacio vacío para poder trabajar. Bueno, hermoso quilombo. Nos metimos en un hermoso quilombo, pero va a salir bien. Como les dije ya varias veces, este va a ser un proyecto en que van a salir varios episodios. Así que espero que se suscriban, que estén pendientes de todo el trabajo que vamos a hacer. Porque va a llevar mucho tiempo. Espero que lo hagamos lo más rápido posible y que quede lo mejor posible. Desde ya les digo que se van a sumar muchas personas a este proyecto. Ya sean marcas, amigos, colegas, youtubers. De todo. Porque les gustó a mucha gente este proyecto que vamos a hacer. Y obviamente no los quiero dejar afuera. También es bueno tener algunas manos de más. Ya que vamos a trabajar muchísimo y las necesitamos. Bueno gente, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, por favor. Que me suman muchísimo. Que se suscriban para ver este hermoso proyecto. Que le vamos a dar vida muy pronto. Espero que les guste. Como les digo siempre, nos vemos en el próximo video. Espero se copen. Chao. 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 Gracias por ver el video.